La otra tarde La otra tarde Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto te quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Yo no sé cuánto te quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú